No aguanto más tu amor, no aguanto más tu amor, por favor, para, déjame, olvídame. No aguanto más tu amor, no aguanto más tu amor, por favor, para, déjame, olvídame. No aguanto más tu amor, por favor, para, déjame, olvídame. No aguanto más tu amor, no aguanto más tu amor, por favor, para, déjame, olvídame. No aguanto más tu amor, no aguanto más tu amor, por favor, para, déjame, olvídame. Es que apareces y te vas, revivo cuando me tocas, y luego el silencio me dice que estoy muriendo. No aguanto más tu amor, esto es matóxico que todo lo que fumé, mucho más que todo lo que tomé, y que tirarse de un noveno piso. No aguanto más tu amor, 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 por favor, para, déjame, olvídame. No aguanto más tu amor, no aguanto más tu amor, por favor, para, déjame. No aguanto más tu amor, no aguanto más tu amor, por favor, para, déjame, olvídame. No aguanto más tu amor, no aguanto más tu amor, por favor, para, déjame, olvídame. No aguanto más tu amor, no aguanto más tu amor, por favor, para, déjame, olvídame. No aguanto más tu amor, para, déjame, olvídame. Para, déjame, olvídame. Para. No aguanto más tu amor, no aguanto más tu amor, por favor, para, déjame, olvídame. No aguanto más tu amor, no aguanto más tu amor, por favor, para, déjame. No aguanto más tu amor, por favor, para, déjame, olvídame. No aguanto más tu amor, por favor, para, déjame, olvídame. No aguanto más tu amor, por favor, para, déjame, olvídame.